que cuarto de milla impresionante veanlo nada más brilla impresionante se ve precioso el animal que color ahí trae una mancha en la frente vean este que bonito animales la verdad vale la pena mi gente vean nada más que bonito dor pero está precioso está pensando en nada más esta burrita está impresionante está muy grande así como lo ven ustedes para pie de cría creerme que está increíble pues nada más mi gente aquí andamos aquí andamos en cuanto se por allá acapulco no no es acapulco jajaja andamos de la méxico puebla vamos directamente para la ciudad serdán mi gente que les parece un poquito de tráfico ya saben ya saben que pues aquí en las autopistas se encuentran de todo y vean los vendedores al tiro a la chamba que les parece pues aquí andamos echándole ganas es la primera vez que vamos para la ciudad serdán la primera vez que vamos para la persona era la esperanza dice que es pequeña pero vamos a echarle ganas para que también ellos puedan lucir sus animales verdad y de ahí nos vamos a los ricardos así es que qué les parece guan no pala se llama este este pueblo está grande y se ve bonito está tranquilo no se ve un pueblo vándalo jajaja se ve bien y aquí andamos rumbo a ciudad serdán puebla que les parece y seguimos y seguimos en este recorrido ya corregimos el nombre se llama guagno palam guagno palam se llama este este esta población y si si se ve que hay algo de ganado pasamos ahorita un establo pero bueno no nos dio tiempo de detenernos y había bastante ganado lechero así es que lo vamos a continuar vamos a ver qué más encontramos por estos rumbos tan hermosos del estado de puebla bueno mi gente pues dice en el gps que por aquí es que hay que desviarnos de este lado así es que pues por aquí vamos por aquí vamos mi gente que les parece vean nada más por dónde venimos mi gente que estamos haciendo aquí en estos sembradíos no lo sé pero el gps de ver nos mandó por este rumbo que les parece chula de lugares creo que aquí le vamos cortando a no sé qué pero bueno aquí venimos vamos hacia ciudad serdán pero ven que el gps se puede poner por la libre por el viaje y bueno pues creo que bellito le quitó hasta el último viaje nada más me llamó la atención hay un convento nada más de qué año será ese convento ya se han caído varias paredes y de hecho hay una iglesia más para allá a ver si nos damos una vueltita pérenme vamos a pasar por ahí cerquita porque se ve padre ese convento de nada más no sabemos cómo se llama esta población así es que vamos a vamos a ver qué encontramos vénganse nada más mi gente pues ya nos detuvimos aquí en esta población y estamos viendo este convento bien antiguo no sé ni nos vamos a preguntar qué convento es nada más y ya está viejísimo vean nada más cómo está en ruinas este convento de qué siglo será quién sabe pero ya muchas de sus paredes y techos ya se han caído la verdad que vamos para ciudad serdán alcanzamos a verlo y dijimos vamos a asomarnos a ver qué tal qué tal estaba nada más es antiguo 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 y bueno se ve que pues si lo visitan una que otra persona de vez en cuando verdad vean nada más como se ve ya todo este pues todo acabado qué les parece ya se acabó el techo se acabaron pues algunas paredes hay que andar con cuidado porque si hay animalitos por aquí y para que quieren ver nada más vean eso es como no sé qué sería eso que está ahí ahí hay una puertita vean qué bárbaro qué les parece vean nada más esta era una entrada principal me supongo qué les parece esto es lo que encontramos en nuestro recorrer en busca de ganado y bueno pues chulada de lugar chulada de lugar mi gente pues nos encontramos con este convento no sabemos de qué siglo es pero ya está completamente bueno los techos ya no existen y este pues lo único que sostiene son las paredes en algunas partes y en otras pues qué les digo qué les digo más bien vean nada más es un convento de ya no sé de qué siglo pero es hermoso vean mi gente pues ya agarramos nuevamente pavimento agarramos un tramito de terracería pero bueno ya casi llegamos a Ciudad Cerdán qué les parece vean nada más mi gente pues ya estamos literalmente llegando a Ciudad Cerdán Puebla qué les parece vean nada más mi gente pues ya estamos aquí en Ciudad Cerdán Puebla vean nada más estamos llegando aquí al centro vamos a ver qué vamos a comer o a tomarnos algo porque hace un calorón pero bárbaro y bueno ya mañana temprano pues nos vamos a la Esperanza y de ahí a los Ricardo qué les parece vean nada más qué bárbaro se llama Chalchicomula bueno ahí nos dicen que es Chalchicomula pues bueno mi gente ya llegamos aquí a Ciudad Cerdán estábamos checando ahí el por qué dice Chalchicomula ahí en la entrada de la iglesia verdad y bueno pues este la moto nos dice que se llama Ciudad Cerdán Chalchicomula de Cessna así es el nombre así es el nombre completo de Ciudad Cerdán qué les parece pues aquí estamos un lugar maravilloso Ciudad Cerdán Puebla mi gente por acá nos vamos a hospedar para estar listos el día de mañana en la Esperanza y de ahí a los Ricardo un kiosco muy bonito el centro muy padre vamos a buscar algo de helado o nieves o no sé vamos a ver qué qué es lo que compramos porque hace un calorón bárbaro vean nada más qué bonito lugar wow pues aquí andamos mi gente aquí andamos en Ciudad Cerdán vean nada más estos son como quesadillitas muchos lo conocen como como qué tacos de nada o lo que se le llaman taquitos de nada y otros aquí le conocen como doraditas vean nada más se ve sabroso vamos a probarlos total ya andamos aquí en Ciudad Cerdán recuerden que mañana estamos en la Esperanza así es que por lo mientras vamos a entrarle este es un negocio ambulante le llaman verdad es un negocio ambulante vean nada más acá ya están comiendo los señores y traen el triciclo y aquí es donde lo venden van de un lado para otro siempre andan de un lado para otro o aquí es donde se quedan vean nada más pues vamos a probar estos taquitos se ve que están buenos así es que vamos a entrarle vamos a ver qué tal están ya pienso que bien están ricos son de papa me dije que iba a bajar de peso mira guapo dije que iba a bajar de peso pero a la familia cómo estamos mi gente espero que se les estén pasando súper súper a todo dar pues que creen que nosotros ya vamos para la plaza ganadera de la Esperanza estamos ahorita en Ciudad Cerdán y de aquí pues andamos aquí ya buscando cómo salir para la plaza de la Esperanza dijeron que todo por aquí y luego a la derecha así es que hagamos caso a la gente que conoce por este rumbo porque en el GPS no me lo marca así como tal verdad así es que pues síganme en el video mi gente ya estamos saliendo de Ciudad Cerdán hacia la plaza ganadera La Esperanza mi gente qué les parece y seguimos y seguimos ya casi para llegar a La Esperanza está padre un día nostálgico algo bonito vamos a ver hacia dónde nos manda el GPS pienso que seguimos derecho vean nada más mi gente ya llegamos a La Esperanza pues no es pequeña la plaza está grandecita vean nada más pues ya llegamos así es que mi gente vamos a ver qué encontramos vamos a ver por dónde nos estacionamos me imagino que por aquí debe haber algún estacionamiento si está grandecita la plaza no es tan pequeña no es tan pequeña que digamos creo que aquí no aquí hay un huequito ¿verdad? como estamos mi gente espero que se estén pasando super a todo dar pues nosotros ya llegamos a La Esperanza a la plaza a la plaza que se estará los sábados acá en Puebla ¿qué les parece? pues lo decían que era pequeña pero yo la veo muy muy grande la verdad está muy bien así es que mi gente vénganse vénganse porque ya estamos en Esperanza vamos vamos a ver animalitos saludos vean nada más vean nada más estos suizos qué bonitos están vean las patodotas que tienen son dos becerros suizos y bueno por acá está un sardito negro los tres los tres toretes están en 16 ¿verdad? 16 mil esos están los tres toretes vean nada más 16 este y 16 esos dos suizos que están aquí que vayan la pena los animales están enteritos bonitos entero le llamo yo a que bueno realmente pues están bien alimentados bien cuidados y que no este pues digamos que no no tienen no están castrados vamos ¿me explico? vean nada más pues ya se echaron ustedes 16 mil pesitos cada becerro que están viendo ustedes aquí dos suizos y un sardón negro ¿qué les parece? vean nada más esta vaca lechera está increíble está muy bonita una jorce impreciosa por ahí como que ya trae una pequeña cruza ¿verdad? pero el animal está muy bien vean nada más enterita enterita una vaca preciosa como de segundo parto déjenme ver si por acá la puedo ver mejor sí por aquí vean nada más qué bonita está ahorita no nos dan el precio porque están tratando están tratando y ya saben que hay que respetar de cierta manera sus espacios cuando el ganadero está tratando y vean nada más ¿quién se asomó aquí? un chivo se asomó un chivo aquí vean nada más estaba abajo ¿qué les parece? pero créanme que la vaca está hermosa una vaquita de segundo parto créanme que vale la pena y bueno pues están tratando están tratando y créanme que pues ojalá ojalá y se realice la venta vean nada más qué un animal tan hermoso vean nada más mi gente qué bonito ganado hay unos becerros aquí son como becerros de unos 6 meses 7 meses tienen ¿verdad? entre 6 y 7 meses tienen estos becerros ¿qué les parece? vean nada más pues el que ustedes quieran 13 y medio por cualquiera de todos parejo hay beef master hay este brahman hay por ahí un mangus y bueno pues ¿qué les digo? hay suizo también vean nada más créanme que los animales están del 1 vean aquel aquel que sobresale ahí ¿qué les parece? 13 y medio parejo vean este qué barro qué bonitos animales la verdad vale la pena mi gente la verdad vale la pena darse una vuelta aquí a la esperanza porque si hay si hay ganado barato vean nada más qué bonitos animales pues ya se echaron ustedes un buen precio aquí en este corral el ganado en 13 y medio parejito parejito mi gente vean nada más mi gente pues cuánto tolete Holsen hay aquí ¿qué les parece? ¿en cuánto están estos? ¿en cuánto están? 11.800 11.800 parejo vean nada más son 2, 4, 6, 8 ¿no? 8 toletes Holsen ¿qué les parece? pues este es el ganado lechero que hay aquí pero bueno estos son son machos ¿verdad? son toros vean nada más creen que vean la pena todavía los consideramos como becerros porque tienen más o menos unos 12 meses no unos 11 meses todavía no cumplen el año todavía no cumplen el año vean su jornamenta todavía no cumplen el año 11.800 parejo ¿qué les parece? este es el ganado lechero aquí en la esperanza mi gente vean nada más aquí hay otro corral este pues bueno hay variado ¿no? hay pequeños y grandes y de diferentes razas están desde 11.800 a 13.500 dependiendo el que ustedes quieran vean nada más están bonito los animales vean este blanco está precioso hay suizo este hay un angus por allá dos angus por allá y bueno pues hay variedad de animales ¿qué les parece? todo esto van a encontrar ustedes aquí en la esperanza mi gente variedad de ganado variedad de animales vean nada más este está en la sombrita dijo yo me quedo allá abajo de todos vean nada más creo que valen la pena los animales muy buenos becerros aquí en la esperanza ¿qué les parece mi gente? un corral lleno de buenos animales vean nada más pues llegamos literalmente al Kinder vean nada más los becerritos que bonitos están este es un charolito que está en 4 y medio vean nada más el color tan bonito que tiene y aquí hay varios hay varios están hasta en 5 y medio dependiendo lo que ustedes quieran vean nada más acá hay un angus que me llamó la atención tiene unas patotas pero bárbaras vean nada más aquí está vean lo que precioso está vean nada más qué bonitas patitas tiene unas patísimas y vean pues aquí andan estos becerritos que vienen al Kinder ¿qué les parece? de 4 y medio a 5 y medio dependiendo lo que ustedes quieran y vean nada más hay charolitos por ahí hay un este ese es un cebu ¿verdad? ese es un cebu hay angus un suizo y este charolito que está aquí vean nada más qué bonitos becerritos mi gente pues ya saben aquí hay de todo aquí en la plaza ganadera de la esperanza dicen que esta plaza tiene 2 años apenas tiene 2 años que que se comenzó a formar y ahí va ahí va creciendo chulada de animales chulada de becerros que les parece vean nada más pues esta es la plaza ganadera de la esperanza aquí en Puebla mi gente y tienen una vista hermosa hacia allá enfrente está el pico de Orizaba y bueno hay un este hay un como se llama una montaña grande en donde tienen un no sé un observatorio verdad está la vista hermosa y vean nada más vean nada más esta esta mula déjenme ver en cuánto está en cuánto está viejo 25 baratos patrón es una mula 25 mil pesotes esta mula vean nada más como les digo vean en el fondo qué bonitas se ven las montañas 25 baratos esta mula vean ya saben que estos animales son para la chamba ruda para la chamba pesada están súper súper adaptados para trabajar en laderas praderas entre pedregal vean nada más pues ya escucharon ustedes 25 mil pesotes una mula hermosa vean nada más qué bárbaro qué animal tan bonito vean nada más este potrillo qué precioso está vean el color la alzada del potro tiene este ocho meses vean nada más ocho meses y quieren ocho y medio por esta chulada vean qué bárbaro qué animal tan hermoso veanlo está tranquilo este pues parece un muchachillo un chamaco qué les parece la verdad híjole ocho meses y vean la altura que tiene va a ser un un caballazo va a ser un caballazo y ocho y medio quieren por él vean nada más está precioso el animal lo que sabe de cada quien está enterito veanlo veanlo qué bárbaro un potro precioso a ver díganme ustedes qué color tiene este potro porque bueno trae dos patitas dos patitas blancas digamos es lo salvo pero qué color ahí trae una mancha en la frente ustedes que son conocedores de los colores en los caballos diganme ustedes qué color trae este caballito hermoso este potro qué les parece ya escucharon ustedes ocho y medio un buen precio para este potro de ocho meses qué les parece vean mi gente pues esta yegua que está aquí de cinco años cuesta diez mil pesotes vean nada más un arrocillo hermoso rosilla le llaman qué bonita está el color está muy bonito tiene mucho que dar todavía esta yegua vean nada más el tamaño que tiene la verdad vale la pena está hermosa pues todo esto lo van a encontrar ustedes aquí en la esperanza vean nada más como les decía yo de fondo qué bonito se ve el pico de Elisaba y bueno pues ese centro de observaciones que está allá arriba qué les parece diez mil pesotes un buen precio para esta yegua hermosa vean nada más mi gente aquí hay un par de yeguas muy muy bonitas quieren once y medio por cada una pero la verdad tienen mucho que dar todos estos animales están hermosas recuerden que pues son animales de cierta manera de trabajo muchas pues tienen rienda charra otras tienen rienda básica bueno hay hay de todo vean nada más qué les parece dos yeguas preciosas qué les parece once y medio vean el portecito que tienen han de tener alrededor más o menos de unos seis años cada una pero valen la pena vean nada más qué les parece pues se ven muy bien las dos mulas y escucharon ustedes once y medio por cualquiera de estas dos mulas hermosas qué les parece bonitos animales vean nada más esta potranca qué bonita está está tiernita tiernita cuántos meses tiene hijo seis meses tiene esta chulada vean nada más si quieren siete y medio quieren siete y medio por esta por esta potranca vean nada más el color muy bonito a ver nuevamente les pregunto a ustedes díganme qué color qué color tiene esta potranca qué color tiene veanla está preciosa preciosa ustedes díganme qué color tiene este animal cómo se le llama el color de esta potranca siete y medio quieren por ella y tiene seis meses de edad vean nada más y está un poquito inquieta porque pasan las camionetas y bueno pues se inquieta un poquitito vean pero bueno no pasa de ahí qué chulada pues ya escucharon ustedes siete y medio por esta potranca de seis meses qué les parece vean esta potranca qué bonita está aquí quieren doce mil quinientos por ella es una potranca de qué dos años dos años y medio a lo mucho ven nada más el porte está muy bien está enterita está preciosa tiene sus dos patas blancas es lo salvo esta chulada de animal ven nada más pues doce y medio se me hizo muy muy barato el precio está cómodo el animal tiene mucho mucho que dar esta potranca va arrancando como no tienen idea verdad va agarrando una curculencia tremenda y bueno para la chamba pues ya se está poniendo muy bien doce mil quinientos créanme que vale la pena esta potranca preciosa se ve un poquito arisca pero es cuestión de que se acostumbre al nuevo dueño verdad vean nada más créanme que vale la pena este animal hermoso gente pues esta potranca la van a encontrar ustedes aquí en la esperanza vean nada más esta yegua que bonita está quieren diez mil pesotes por ella llama la atención esta yegua este pues la traen también para la yunta digamos anda pues jalando el arado ya está acostumbrada a la chamba prienda básica un animal hermoso vean nada más anda ahí viendo que va a comer ya al ratito le ponen su pastura o su zacate y bueno pues ya ya le dan de comer vean nada más que bonita está pero si echaron ustedes diez mil pesotes esta yegua preciosa que les parece vean nada más esta mula quieren veinte mil pesotes por ella pero es delicada nunca se le arriben a una mula por la espalda porque o por las ancas porque les va a dar una patada esta es un poquito arisquita pero está bonita para la chamba está muy bien normalmente las mulas son un poquito más ariscas hay que ponerles una buena carga para que trabajen a gusto porque normalmente pues lo que son los machos y las mulas se les tiene que poner una buena carga un buen peso para que no reparen o para que no se echen a correr vean nada más pues veinte mil pesotes créanme que vale la pena esta mula hermosa vean nada más este par de machos quieren diecis mil pesos por cada macho que les parece están muy bonitos recuerden que estos animales son para la chamba para la chamba pesada vean nada más son un poquito inquietos de cierta manera pues ya saben son un poquito más ariscos que los caballos pero como les repito a estos animales hay que este ponerles una carga adecuada una carga este bien bien lo que es pesadita para que puedan trabajar a gusto porque quédanme que así como ustedes los ven si al animal no le ponen una buena carga tiende a correr tiende a correr o simplemente a reparar y pues como les digo hay que saber manejar estos animales porque son más inquietos que los caballos verdad y que los burros estos son los machos estos machos hermosos mi gente en 16 mil pesos cada uno que les parece vean nada más mi gente este es un potro precioso quieren 11 mil 500 por él no tiene ni dos años tendrá como un año y ocho meses por ahí así es lo que dice el dueño y créanme que vale la pena un potro precioso vean nada más que bonito porte va a ser un caballazo este animal 11 mil 500 créanme que vale la pena el potro precioso vean nada más un color bonito y bueno pues acá todos los muchachos se escondieron porque no querían salir en el video dicen vean nada más que bonito animal la verdad vale la pena este este potro precioso déjenme pasarme de este lado para que lo vean bien ustedes vean nada más 11 y medio esta chulada un caballito de un año ocho meses que les parece vean nada más este macho está increíble el vaquero ya está montado arriba un macho de trabajo rudo ya lo trae el muchacho le digo que hay niños que están acostumbrados a andar a caballo todo el tiempo y por este macho quieren 25 mil pesos vean nada más los niños aquí en los ranchos están acostumbrados a andar a caballo andan de un lado para otro traen mulas machos ellos están acostumbrados todo el tiempo a andar como les digo montados ya sean mulas machos o caballos y bueno pues es su chamba de ellos van a la escuela hacen la tarea regresan y hacen las labores del rancho y bueno pues ya se llevan a los animales a pastar y se montan ya sea en un caballo un macho o en una mula nada más ya se echaron ustedes 25 mil pesos este macho hermoso que les parece mi gente vean nada más mi gente este par de burritos que bonitos están quieren 5 y medio déjenme ver son son este burritas no son dos burritas quieren 5 mil 500 por las dos vean nada más pues las tienen aquí comiendo zacate ya saben que estos animalitos son de la chamba ruda vean nada más que bonitas están 5 y medio por los dos creanme que están están baratos y la verdad tienen mucho que dar estos burritos tienen a lo mucho dos años y medio tienen mucho mucho que dar todavía están tiernitos que les parece mi gente vean nada más aquí están aquí están comiendo que les parece me encanta ver los animales entrarle duro a la papa vean nada más 5 y medio creanme que valen la pena estos burritos hermosos 5 y medio por los dos 5 y medio por los dos por las dos burritas más bien por las dos burritas vean nada más mi gente esta es otra burrita hermosa quieren 6 mil pesos por esta pero bueno la raza es un poquito más más fina de cierta manera vean nada más que chulada de animal que bonita está creanme que hay buenos animales aquí en la esperanza y me llama la atención el precio de los burritos y pues están baratos vean estas 6 mil pesotes creanme que vale la pena y como les digo me encanta verlos verlos comer que bonitos animales pues esta es la plaza ganadera la esperanza es la primera vez que venimos aquí creanme que está muy padre muy muy padre mi gente vean nada más esta burrita negra me llama la atención el color hemos visto burros cafés burros grises burros este con marrones pero es muy muy raro encontrar burritos negros y vean nada más esta burrita negra cuesta 6 mil pesos ¿qué les parece? un animal increíble se ve hermosa todavía tiene mucho que dar esta burrita tiene como 3 años pero créanme que vale la pena una burrita preciosa y vean por acá está una mula pero una mula enorme esta mula cuesta 26 mil pesos tendrá cuánto verá como pues no sé unos 4 años esta mula pero se ve impresionante está grandísimo ya se echaron ustedes 26 mil pesos la mula y por acá hay otro burrito por acá hay otro burrito qué bonita está hay animales como no tienen idea aquí en la plaza ganadera de la esperanza vean de este lado tenemos este es un burrito este es un burrito y más o menos está en unos 6 mil pesos chulada de animales créanme que valen la pena pues ya vieron ustedes todo esto encontramos aquí en la esperanza en este ¿cómo se llama? en el estado de Puebla mi gente vean nada más qué bonitos animales y vean cuántos y cuántos animales hay vean nada más estas burritas que nos encontramos las andan paseando por aquí por la plaza ganadera para ver si sale el cliente por esta cafecita que está aquí quieren 5 y medio por esta que está aquí 6 y medio y por esta más pequeña 4 mil pesos ¿qué les parece? la verdad los animales están muy bien aquí se comercializa mucho mucho este pues los burritos y las burritas no las dan nada más hemos encontrado varios créanme que vale la pena animales hermosos mi gente pues ya escucharon ustedes 4, 5 y medio y 6 y medio por estas burritas hermosas no las dan nada más aquí ya las hicieron de frente ¿qué les parece? vean nada más esta burrita está impresionante está muy grande quieren 9 y medio por ella está tiernita todavía tiene mucho que dar lo que me llama la atención es que hemos estado viendo este pues los otros burritos y burritas que andan aquí en la plaza que están vendiendo ¿verdad? y están medianitos pues esta esta burrita está grande está grande como no tienen idea la raza pues bueno es muy 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 este muy diferente y bueno pues el animal todavía le falta mucho que dar va a ser una burra que va a crecer bastante bastante y 9 y medio creo que el precio está muy bien pero hay nada más ¿qué les parece? que chulada de animal la verdad vale la pena 9 y medio un buen precio para esta burra grandísima está preciosa ¿qué les parece? y bueno empezando un poquito inquieta porque escucho el ruido de los carros y las camionetas que pasan y pues bueno este como que se inquieta tantito vean nada más pues echaron ustedes 9 y medio un buen precio para esta burrita hermosa vean nada más este burrito de igual manera está grandote pues si vieron ustedes la burrita de allá como que si le queda echárselo este burro a esa burrita y nacen unos animales hermosos quieren 7 mil pesos por esta chulada vean nada más un burrito enterito que créanme que vale la pena chulada de animal y bueno como les digo queda queda echárselo a la burrita porque están casi del mismo casi del mismo color vean nada más la verdad vale la pena este burrito 7 mil pesotes un buen precio por este animal hermoso mi gente vean nada más vean nada más el niño le estaba dando de comer al chivo que chivote dale de comer hijo dale de comer no te hagas miedo vean nada más este es el ganadero encargado del chivo que les parece 3 800 pide el muchacho por este chivo enorme este chivo ya tiene como un cortecito de alpino francés vean nada más está enorme la cornamenta está bien formada es como que podríamos decir lo que es un alpino francés pero blanco habría que checarlo pero vean nada más 3 800 creenme que vale la pena está bien el precio y vean el niño pues alimentando ahí al chivo no le tiene miedo a los animales él ya está acostumbrado a andar este alimentando a este chivo vean nada más que bonito está este chivo está pesando como unos 60 70 kilos como 90 como 90 kilos válgame Dios ahora si me falló el cálculo como 90 kilos está pesando este chivo imagínense para pie de cría está muy bien o para la barbacoa unos michotes que qué bárbaro pues vean nada más un chivo enorme y ahí está el ganadero véanlo ese es el mero mero que le ha de comer aquí al chivo y véanlo ya se enredó por aquí al chivo qué les parece qué bonito animal la verdad vale la pena pues echaron ustedes 3.800 pesotes cuesta este chivo precioso y vean nada más por acá andan las borregas entrándole sabroso aquí a la pastura aquí todos los ganaderos cuidan mucho de sus animales por eso pues ustedes van a encontrar muy bien el ganado aquí en en la esperanza créanme que vale la pena darse una vuelta buenos precios buenos animales mi gente qué les parece vean nada más este borregazo su cabeza negra está hermoso es un semental increíble quieren 10 mil pesos por él y la verdad vale la pena el animal así como lo ven ustedes para pie de cría créanme que está increíble al menos que ustedes lo quieran ya para una barbacoa pues créanme que les va a rendir para unas 150 personas pero así como lo ven ustedes yo lo utilizaría para pie de cría la verdad echarle unas buenas borregas porque el animal está enorme cuánto está pesando como unos 90 kilitos como 100 kilos vean nada más 100 kilotes de borrego sulfo cabeza negra vean nada más qué barbado 10 mil pesos entonces créanme que vale la pena este animal está hermoso mi gente vean el tamaño que tiene qué les parece vean mi gente pues aquí hay otro sulfo cabeza negra está precioso el animal para pie de cría está muy bien la barbacoa también queda con este borregazo precioso vean come col qué les parece aquí tiene su col come mejor que yo vean nada más qué barbacoa borregazo tan hermoso pues ya escucharon ustedes 4 y medio por esta chulada de borrego vean qué barbado como les digo para pie de cría está muy bien está enterito enterito ahora si ustedes quieren una barbacoa pues es cuestión que se decidan pero el animal la verdad vale la pena 4 y medio créanme que es un buen precio para este borregazo hermoso qué les parece vean nada más aquí hay otro borregazo sulfo cabeza negra por este quieren 5 y medio vean nada más qué barbado este pues lo tienen aquí en el piso está amarradito una chulada de borregos la verdad está precioso este está pesando como unos 60 kilos más o menos vean la verdad está muy bien y 5 y medio créanme que el precio está cómodo hay bastantes borregos también aquí en la plaza ganadera de la esperanza van a encontrar ustedes variedad de animales como les digo y recuerden que esta plaza se pone todos los sábados se instala todos todos los sábados qué les parece un borregazo de 5 y medio mi gente créanme que vale vale la pena vean nada más aquí hay varios borregos de diferentes tamaños vean nada más aquí están de 3 a 3.800 dependiendo del tamaño del animal y les voy a enseñar uno que anda de latoso vean nada más este es un dorper muy bonito de 3 y medio pero veanlo anda un poquito inquieto qué les parece está muy bonito vean nada 3 y medio quieren por esta chulada un dorper hermoso de unos 60 kilitos qué les parece qué bonito borrega vean nada más aquí anda un chivito boer rojo bonito quieren 2.300 por ahí vean nada más está precioso el animal vean las patatas que tiene un chivito entero veanlo qué bonito está está tiernito a lo mucho tendrá unos 6 meses 7 meses y la verdad el precio está muy bien 2.300 qué les parece y por aquí hay borregos bastantes borreguitos están desde 1800 en adelante hasta 2.300 2.500 dependiendo el borrego que ustedes quieran vean pues como les digo aquí de igual manera les están dando bueno aquí les amarraron su este su alimento y están pues unos comiendo otros ya acabaron de hecho ya pelaron todo el manojo y veanlos aquí están de 1800 para arriba dependiendo del animal que ustedes quieran hasta 2.500 qué les parece y por acá pues este chivito en 2.300 pesantes qué les parece bonitos animales vean nada más cuánto borrego hay aquí hay uno que otro dorper hay sulfo cabeza negra y bueno pues qué les digo variedad de borregos en este corral me llamó la atención porque es el corral clásico de madera vean nada más la mayoría trae su corral de metal pero aquí este ganadero trae su corral de madera y todos los días lo arman a donde van verdad vean nada más qué padre su corralote de madera y bueno aquí los borregos están desde 2.000 pesitos hasta 2.500 dependiendo el borrego que ustedes quieran vean nada más y como les digo llama la atención porque pues este son corrales o este corral es de madera vean la mayoría trae su corral de metal pero este amigo este amigo trae su corral de madera el clásico corral de madera y vean aquí están los borregos comiendo ya los vieron aquí están comiendo vean nada más qué animales tan hermosos pues que se echan ustedes de 2.000 a 2.500 dependiendo el borrego que ustedes quieran en este corral qué les parece y vean allá siguen comiendo estos amigos qué les parece vean nada más qué bonito dorper está precioso está pesando casi 80 kilos dice la muchacha de 78 entre 70 y 80 kilos está pesando vean nada más un semental dorper precioso qué les parece quieren 5.000 pesotes por esta belleza vean nada más la verdad el animal está enterito está muy bien qué les digo animales hermosos los encontramos aquí en esperanza créanme que vale la pena trae sus 4 patitas trae sus 4 patitas negras qué les parece qué bonito la verdad vale la pena un borregazo de 5.000 pesotes vean nada más chula de animal vean mi gente este es un borrego cata quieren 5.000 quilos por él está pesando pues casi los 100 kilos vean nada más qué bárbaro qué borregazo tan hermoso chula de animal para semental al puro tiro para piel de cría como les digo al puro tiro o para la barbacoa créanme que vale la pena el animal ya está ya está enterito enterito bien bien engordado pues 5.500 créanme que es un buen precio para este borrego cata qué les parece vean nada más cuántos y cuántos borregos hay aquí hay catarín hay sulfocabeza negra hay dorper y bueno pues hay variedad aquí los precios están desde los 1.200 hasta 4.000 pesos los más grandes dependiendo el animal que ustedes quieran los más grandes están pesando entre 70 80 y 90 kilos y los demás pues ya un poquito menos pero vean nada más buenos animales en este corral y como les digo van a encontrar ustedes variedad de borregos aquí en la esperanza créanme que esta plaza es la primera vez que venimos y la verdad está muy muy bien hay de todo hay de todo y a buen precio qué les parece mi gente y como les digo vean el mirador tenemos el pico de Elisaba y ese pues centro de observación que está en la punta de esa montaña qué les parece pues aquí estamos mi gente aquí en la esperanza visitando esta plaza que se instala todos los sábados vean nada más este chivote negro está precioso tienen 2200 por él está muy bonito vean nada más el cortesote que tiene los cuernotes que tiene este chivo vean la verdad vale la pena el animal está quinterito está muy bien vean nada más un chivo para pie de cría o para la barbacoa para lo que ustedes lo quieran vean nada más 2200 que vale la pena este chivo precioso vean nada más mi gente qué bonitos guajolotes son 4 guajolototes machos que les parece están en 900 pesos ya ven que estamos en temporada pues ya falta poquito para la navidad para todos aquellos que hacen un buen mole de guajolote o bueno pues no sé este preparan algo un pavo un pavo más pequeño porque en sí el pavo es más grande que el guajolote pero de igual manera de igual manera este de igual manera pues también pues se consume el guajolote verdad vean nada más para un molito para un buen caldo un guajolotito ahumado no sé ustedes vean qué les parece 900 pesos cada guajolote querésme que vaya la pena me decía el don que le recordara yo cuando cuando el gallo felicitó al pavo ¿se acuerdan? que le dijo feliz navidad y ya vean el meme para que vean la respuesta vean nada más qué muchos animales pues créanme que valen la pena 900 pesos cada guajolote ¿qué les parece mi gente? vean mi gente pues esta es la plaza ganadera de la esperanza es la primera vez que venimos a esta parte del estado de Puebla algo bonito algo bien créanme que pues sí sí concurrió gente aquí a la plaza llegamos de había poca ahorita ya hay y hay algo más de compradores y vean nada más pues sí se presenta buen ganado presentan buenos animales y qué les digo chulada chulada de animales que hemos visto muchas mulas muchas mulas y pues bueno van a encontrar ustedes variedad de ganado aquí en la esperanza vean nada más vean nada más aquí también se vende el clásico pulque nos van a dar la pruebita y creo que me voy a llevar un litrito nomás para festejar no sé qué festejo pero bueno vamos a probar el pulquito vean nada más a cómo está el litro aquí a 15 pesitos el litro pulque del bueno bueno gente vamos a probar el pulquito creo que está bueno se ve bien me voy a llevar a ver cuánto me llevo pero me voy a llevar vamos a probarlo oye Yunis está bueno ¿quieres? está bueno el pulque está sabroso sí nos vamos a llevar un poquito nada más para compartirlo ahí en los ricardos con los familiares del señor que es de Israel así es que vamos a llevarles un poquito de pulque mi gente está muy muy bueno saluditos si sigan viendo el video está sabroso vean mi gente pues todo esto se vende aquí en la esperanza herramienta algunos gallos verdad este pues ya saben comida barbacoa pozole tostadas quesadillas plantas y bueno pues hasta el fondo están ustedes viendo el área del forraje por ahí como unos cuatro camiones cuatro camiones de forraje por aquí venden que es este las pacas de de pasta de avena no estas pacas de que son don de avena verdad y estas en cuántas están cinco a veinticinco wow vean nada más aquí el señor ya compró listo para el ganado ya compró varias y vean nada más pues allá están los que las venden y vean a veinticinco pesos el manojo más bien porque no es para que es un manojo un manojo de avena vean nada más a veinticinco pesotes para los borregos o para los caballos o toros que les parece y vean nada más así es así es la chamba aquí con la gente del forraje en la plaza jadera de la esperanza mi gente que les parece y le van a añadir su camioneta y vean allá el perrito que viene cuidando el perrito viene cuidando la camioneta cuida el forraje verdad ahí está el otro adentro por aquí anda el otro por ahí andan dos uno adentro y uno afuera y andan cuidando aquí que que todo esté en orden que les parece mi gente son son perros policía vean nada más pues ya ya casi terminan de llenar la camioneta que les parece mi gente y vean nada más pues el viento arrecia aquí en la esperanza bastante aire ay que les parece y vean nada más ahí va el vaquero allá va el vaquero véanlo y por aquí venden unos canastos no sé si sean tradicionales de aquí pero se ven muy bonitos muy coloridos hay canastos por acá hay este pues tacitas me imagino que todo esto es lo hacen por aquí por esta zona vean nada más nada más que el aire el aire si está fuertecito el aire está fuertecito vean por acá creo que venden quesadillas o no sé muy bien pero de que venden comida venden comida y vean nada más aquí están los casos los casos y aquí está este guapo 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 con su sombrerote ya le pusieron su sombrero al guapo vean nada más y bueno pues aquí venden casos venden ollas vaporeras vean nada más qué les parece ollas para los tamales y hay de todo aquí en la esperanza mi gente así es que cuando ustedes quieran venir van a llevarse algo algo padre van a ver a veces venimos con la intención nada más de visitar y acabamos llevándonos hasta un toro o a veces nada más venimos por un borrego y nos llevamos todo el corral vean ahí está el área del forraje bueno aquí venden botas y todo eso por allá está el forraje qué les parece bueno pues hay de todo hay de todo aquí en esta plaza que se llama la esperanza esta plaza que se instala todos los sábados vean nada más pues este es el área del forraje aquí es donde se venden las pacas las pacas de zacate de sorbo de alfalfa y bueno qué les digo aquí van a encontrar ustedes de todo mi gente aquí van a encontrar todo para el ganado el alimento para el ganado vean nada más también viene cargadísimo de pacas bueno donde quiera van a encontrar ustedes alimento para el ganado aquí en la esperanza qué les parece tanto molido como en paca o en este como se llama o en manojo qué les parece bueno pues qué les pareció mi gente este recorrido que hicimos aquí en la plaza ganadera de la esperanza créanme que nos llevamos toda sorpresa si es grandecita hay variedad de ganado hay borregos hay chivos hay becerros hay toretes hay mulas machos y bueno qué les digo hay de todo aquí en la esperanza créanme que es la primera vez que venimos mi gente y la verdad nos gustó muchísimo esta plaza se instala los sábados y ustedes pueden llegar por la carretera que va hacia Córdoba y se desvían hacia Tehuacán y en la primera desviación de ahí van a encontrar ustedes este pues de cierta manera la carretera que los va a llevar hasta Ciudad Cerdán y de ahí cruzando el boulevard los va a llevar derechito 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 hasta la plaza caladera de la esperanza mi gente qué les parece ahí con el Google Maps pueden ustedes encontrar rápido esta plaza qué les parece mi gente pues espero que se hayan divertido les hayan gustado los precios de los animales y bueno aquí andamos en este recorrido que estamos haciendo este hasta Tlaquepaque Jalisco ahorita estamos en Puebla ahorita estamos en Puebla y aquí vamos a la ranchería de los Ricardo y de ahí mi gente nos vamos a Tlaquepaque Jalisco saluditos gracias se les quiere mucho no olviden suscribirse al canal y mi gente hermosa nos vemos nos vemos nos vemos en el siguiente video saludos bueno mi gente pues ya terminamos de grabar aquí en este de la esperanza la plaza ganadera que se instala todos los sábados de cada semanita y ahorita ya vamos para pues la población Los Ricardos verdad vamos a ver qué tal qué tal están los animalitos allá y vamos a ver qué tal está ese caballazo cuarto de milla de Don Rafael así es que mi gente sigan viendo el video porque vamos hacia Los Ricardos vean nada más vamos a pasar algunas dos poblaciones y nos dicen que en la segunda población del lado izquierdo ahí está ya casi colindando la población de Los Ricardos vean nada más qué bonito lugar es padre andar recorriendo este país mi gente ya saben que andamos de un lado para otro y bueno pues ustedes cuando tengan la oportunidad vénganse a pueblear van a encontrar cosas increíbles lugares fantásticos unos ríos impresionantes hay un poquito de todo zonas áridas zonas verdes ya saben a veces lluvia a veces neblina a veces un calorón tremendo o a veces un frío que no nos soporta uno pero aquí andamos mi gente aquí andamos vamos hacia Los Ricardos sigan viendo el video porque ya andamos llegando allá y vamos a desayunar vamos a ver qué encontramos ahí vamos a desayunar sabroso por ahí nos dijeron que nos iban a invitar a desayunar no me digan gorrón por favor no me digan gorrón este vamos con la mejor intención de poderles apoyar en la publicidad a estos amigos saluditos y sigan viendo el video vean nada más pues ya llegamos a otra población está muy bonito por aquí son pueblitos como abandonados no sé los siento demasiado nostálgicos estos pueblos vean nada más muy poquita gente son pueblos que bueno qué les digo chulada de lugares se vive con una tranquilidad como no tienen idea ahorita yo me imagino la gente está almorzando porque es temprano otros ya están en los campos trabajando y bueno vean nada más se me hace muy bonito este lugar es una población ya cerca de otro pueblo que se llama Gaviotas y vamos también hacia Obregón y del lado izquierdo dicen que quedan los Ricardos así es que mi gente sigan viendo el video porque créanme que nos la estamos pasando súper súper a todo dar vean mi gente pues ya vamos saliendo de aquí de esta población que se llama Las Gaviotas y bueno vamos directamente hacia Obregón que es la siguiente población que nos espera y de ahí a la izquierda dicen que están los Ricardos así es que mi gente sigan viendo el video porque aquí andamos aventurando este día sábado qué les parece lugares bonitos poquito la carretera maltratada pero no pasa nada no pasa nada vean nada más y parece que por ahí hay fiesta o no sé que celebren pero de que les caemos les caemos un rato vean qué bonitos lugares estamos recorriendo mi gente bonitos lugares créanme que valen la pena vean nada más aquí siembran bastante maíz pero lamentablemente este año hubo mucha sequía y bueno pues no se dio como tal el maíz qué les parece pero de verdad está muy muy padre por aquí andamos recorriendo parte de la sierra de Puebla y créanme que está muy muy padre vean nada más estamos aquí en Obregón esta población se llama Álvaro Obregón ¿verdad? vean nada más aquí el señor pues está aquí cosechando de cierta manera este tipo de frijol ¿cómo se llama? Ayucote vean nada más es un frijol un poquito más grande que el normal digamos ¿no? pero dice el señor que no se dio como tal ¿no se dio este año? no pues no se dio es que no se dio la mitad faltó el agua el agua vean nada más las milpas también no se dieron como tal ¿verdad? híjole estuvo muy muy mal esta temporada con la sequía ¿verdad? los calores los aires todo todo y como cuántas bolsas de Ayucote ¿verdad? ahorita vamos a dar unas dos, tres dos, tres bolsas y cuando sacan ustedes así normal ¿cuánto este? cuánto grado está doce, catorce doce, catorce wow vean nada más qué marrón qué bonito lugar la verdad está muy bonito aquí pero la sequía sí sí amoló un poco lo que es la siembra la siembra las milpas unas lluvititas calores pues vean nada más no se dio como tal la milpa y el Ayucote pues ahí va lo que salió siquiera para para hacer unos caldos dice dice el señor vean nada más esto es el Ayucote es frijol pero más grande más grande vean nada más qué les parece pues aquí anda este señor chambeándole duro créanme que sí la sequía afectó demasiado a todos los campesinos casi en todo el país vean nada más vean mi gente ya estamos aquí en los ricardos vean nada más aquí tienen sembradío de cempasúchil ya ven que estamos en épocas de de día de muertos ya casi y pues ya el cempasúchil ya está bueno vamos a ver por aquí debemos de encontrar por aquí debemos de encontrar a la señora Sara vamos a preguntar vean mi gente pues ya llegamos a los ricardos así es que vamos a buscar a la señora Sara ya nos dijeron que es por aquí así es que pues dijeron que a mitad de calle verdad me imagino que es por aquí que es por aquí y aquí está la entradita dicen bueno mi gente pues ya llegamos aquí a los ricardos ya estamos con la señora Sara anda pues checando a ver quién tiene el caballazo y bueno pues aquí andamos vamos a ver qué tal se pone saluditos a don Rafael hasta donde quiera que se encuentre allá en Estados Unidos así es que ya llegamos aquí a los ricardos vean nada más este potro está increíble este potro lo están vendiendo es un caballo de carreras es un caballo de carreras un cuarto de milla impresionante veanlo nada más es un alazán este tiene tres años y medio vean nada más tiene tres años y medio está entero no está castrado o sea que pues para pie de cría este potro está impresionante vamos a verlo vamos a verlo aquí a ver qué tal vean nada más qué caballo tan hermoso es un potro como les digo está precioso a ver si ahorita hay chance de verlo aquí afuera ahorita le dieron tantita alfalfa es alfalfa verdad le dieron de comer tantita alfalfa ahorita lo van a sacar este potro está a la venta para todos aquellos que vean el video y quieran preguntar ahorita les vamos a pasar los números de información este potro es de carreras es un cuarto de milla de carreras es un alazán muy bonito y quieren 70 mil pesos por él pues es cuestión de que ustedes platiquen con el dueño pero créanme que el animal está hermoso tiene tres años y medio chequenlo nada más qué bárbaro está enterito el rubio se llama rubio creo que no me hizo mucho caso rubio vamos rubio veanlo nada más qué bárbaro qué caballazo vente vente vean el tamaño de animal está impresionante rubio un cuarto de milla precioso veanlo nada más qué les parece y ahí viene el potro vean nada más qué animal tan hermoso es un cuarto de milla ligero de tres años y medio vean nada más un alazán precioso es de carreras está entero enterito el animal vean nada más qué bárbaro 70 mil pesos quieren por él ustedes pueden hablar con el señor Rafael yo les voy a dejar los números de información para que se comuniquen con él es de carreras este caballo veanlo nada más un cuarto de milla ligero hermoso veanlo qué bárbaro qué animalazo tan hermoso pues ya vieron ustedes la calidad de este alazán precioso un cuarto de milla impresionante es de padres americanos con registro es de padres americanos con registro vean nada más este no tiene registro no tiene registro este pero vean nada más qué bárbaro de padres americanos con registro un alazán precioso vean la altura que tiene este animal y bueno pues les repito está en 70 mil pesos ustedes pueden hablarle al señor Rafael yo les voy a dejar los números de información para que ustedes se comuniquen con él y pues puedan ustedes adquirir este potro de tres años y medio cuarto de milla ligero un alazán hermoso qué les parece vean nada más qué bárbaro qué animalísimo qué bárbaro impresiona este animal el pelaje lo fino que está la altura qué bárbaro todo lo tiene todo lo tiene ya me lo imagino en las carreras ha de ser increíble qué bárbaro qué animal tan hermoso qué les parece mi gente pues este potro lo pueden encontrar ustedes aquí en los ricardos este les voy a dejar como les digo el número de información para que ustedes pues se puedan comunicar con con el señor este Rafael para que pues si les interesa este potro créanme que pues así se lo llevan y se lo llevan rápido está hermoso el animal le quedó arriba de la de la de la así lo ponen ah wow así son los castillos por en dado caso que se aloque un poco vean vean nada más cómo brilla su pelaje en el en el sol qué bárbaro qué animal tan impresionante fino 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 vean nada más cómo brilla su pelaje aquí en el sol vean el tamaño que tiene qué animal tan hermoso créanme que 70 mil pesos está regalado la verdad está impresionante este potro cuarto de milla ligero veanlo qué bárbaro ya escucharon ustedes es de padre americanos con registro este bueno no tiene registro pero vean nada más el porte del animal la alzada que tiene las ancas un alazán impresionante vean qué bárbaro qué caballo qué potro más bien qué les parece pues nuevamente les repito ahí les voy a poner en el video los números de información para que ustedes se comuniquen con el señor rafael y vean este pues con él si les interesa este animal 70 mil pesotes y bueno pues chulada de animal vean el tamaño del señor y la altura del caballo tiene cuánto tiene de altura un que 1.70 verdad 1.70 la cruz verdad wow vean nada más qué animal tan impresionante qué color tan hermoso brilla increíble déjenme ver de este lado se ve qué bárbaro qué cuarto de milla impresionante veanlo nada más brilla impresionante se ve precioso el animal de carreras cuarto de milla ligero tres años y medio alazán precioso enterito y 70 mil pesitos quieren por esta chulada vean nada más qué bárbaro está precioso impresionante 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 veanlo qué bonito es increíble qué les parece mi gente pues ya saben ahí les dejo los números para que ustedes se comuniquen con el señor Rafael y esperemos que se lo lleve un buen jinete porque creanme que el caballo o el potro más bien vale la pena vean Rafita pues aquí andamos mira aquí estamos con tu hermana aquí en pues los ricardos se llama esta población verdad bueno pues ya checaste el video buen caballo buen potro la verdad está muy bonito saluditos hasta donde te encuentres bendiciones que te siga yendo muy bien y pues bueno ya ya nos dimos una vuelta aquí a los ricardos saluditos wow son bastantes guajolotes vean nada más toda una parvada de guajolotes qué bonitos están oye y esos esos los venden ya para navidad y cuánto viene costando un guajolote 800 depende del tamaño vean nada más qué bárbaro cuántos hay aquí cuántos machos hay aquí 24 guajolotes machos vean nada más ahí hay 35 pero chicos vean nada más estos ya están para la venta de diciembre qué les parece vean nada más de 800 a 900 dependiendo el tamaño del guajolote ya vieron cómo les hacen hacen un ruido chistoso un sonido no 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 Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor Tan hermosa al igual que la brisa del mar amor Así eres tú, con un beso robado tan rico como la miel Y ese aroma tan dulce y tan bello que hay en tu piel Así eres tú, me dijiste porque en nuestro amor todo se acabó Una simple palabra el alma me destrozó Y que una mañana cansada de mí simplemente dijo adiós Oye, sé que tú quieres hablar Me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír Compraría una eternidad porque estuvieras aquí Nicho González ¡Arrancada! ¡Órale! Oye, sé que tú quieres hablar Me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír Compraría una eternidad porque estuvieras aquí Oye, sé que tú quieres ir Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor ¡Gracias por ver el video!